Buenos días, bienvenido al videoblog de Visual Click. Desde hoy os vamos a ir enseñando en formato vídeo las gafas más divertidas, interesantes y nuevas de esta temporada. Hoy vamos a empezar con la gafa de Dolce & Gabbana que está dedicada a la colección Almendros de Subsidia. Hemos podido ver en la pasarela modelos vestidas con trajes bordados con la flor de almendro y eso es lo que se ha llevado a la gafa. Podéis ver que es una gafa con forma de mariposa y ojo de gato que tiene la varilla, florecitas hechas a mano que están también pintadas en blanco, rosa y lila. Y además unas hojas doradas. Todo esto hace que sea una gafa de lujo y que sea la estrella de la colección. Este es un modelo más discreto que existe también con flores en el frente. Podemos ver la caja que viene con una funda de terciopelo negro. Como vemos Dolce & Gabbana cuida mucho los detalles. Y tenemos una gafa perfecta para lucir en las fiestas de verano. Si queréis ser las más elegantes de la fiesta, esta es vuestra gafa. Gracias. Gracias. Gracias.